El día de hoy vamos a analizar a todos los Cameramen y vamos a ponerlos en orden Del más pequeño al más grande vamos a descubrir los titanes, los más pequeños y vamos a ver cuál es más poderoso Deja tu like Y bueno amigos, aquí estamos en Gmod Tengo aquí a todos los personajes, obviamente, de Skippy the Toilet Tenemos aquí a todos los tipos de Skippy the Toilet normal Tenemos incluso a los Boomboxmen, a los Cameramen, Presidentes y Speakermens Lo tengo absolutamente todo chicos Y el día de hoy vamos a ver a cuáles son los personajes de todos estos, los más altos, los más pequeños Es por eso que vamos a poner primero a este personaje Creo que es uno de los más pequeños, este se llama Boomboxmen Que es el que tiene como una... yo pensaba que era como una webcam Pero al parecer es una caja de bocina, es como una radio, ¿no? Es algo así, un altavoz Y yo pensaba que era una cámara, una webcam, amigo En serio, mira, aquí tiene el botón para encender y apagar Vale, este es el primer personaje, creo que es uno de los más pequeños, ¿eh chicos? Vamos a ir poniendo a todos los personajes para ver cuál es el más grande y el más pequeño Creo que este es más pequeño incluso, ¿eh? Este es más pequeño que el anterior Y bueno, aquí solo le cambia la ropa y tiene una arma nueva al parecer, ¿eh? Tienen diferentes armas estos personajes y están muy épicos, ¿eh? Me agradan, me agradan Aquí tenemos... ¡Mira! El Boomboxmen pero en un toilet Es Boomboxmen Bike Que está como en una bicicleta, se supone, ¿no? Vale, lo vamos a dejar aquí, chicos Es el más pequeño, ¿no? Sí, aquí se ve que por milímetros es más pequeño que los otros personajes Vamos a ir ordenando, chicos, ya les digo Y este que es cámara... ¿What the fuck es esto, chicos? ¿Cuál es este personaje? Este apareció en el Esquipitito y lo... ¿No, chicos? Realmente no me acuerdo, ¿eh? No sé si lo habremos visto en algún lado Pero creo que yo digo que este personaje es uno de los grandes, ¿eh? Así que lo vamos a dejar por allá, chicos Yo creo que este es uno de los más grandes, ¿no? Mira, es que es una cámara filmadora Con cuatro... bueno, tres patas Y tiene aquí el micrófono al parecer, ¿no? Creo que tiene como un micrófono Es una típica cámara que ponen los entrevistadores y todo, mira Y aquí está para grabar, mira, ahí está grabando Bueno, está apagada la cámara Es para decir a la cámara que tengo yo, chicos Con la que estoy grabando esto Qué raro Bueno, vamos a ir con el siguiente personaje Ah, no, mira, hay mucha diferencia Este personaje ya es más pequeño, grande Este ya es un cameraman normal, ¿verdad? Este yo creo que lo metemos por acá... por acá, ¿no? No sé, chicos Yo diría que sí, es un poco... es un poco más alto, ¿eh? Por un milímetro es un poco más alto que el otro... Boombox Así que vamos a poner el siguiente, chicos El otro es el cameraman Pero este con el arma, ¿verdad? Este ya tiene una super arma, chicos Este ya está como enojado Igual que este boomboxman con el arma, chicos Que esta arma... Es como una lucecita con otra cámara, chicos Es cierto Son más cámaras, amigo Vale, ahí tenemos ese personaje Después aquí, ¿cuál es este? ¿What? Es un tanque Una cámara tanque, chicos El cameraman... Ahí está, mira El cameraman manejando un tanque ya Este ya es un poco más grande Yo creo que va a ir como por acá, más o menos ¿No? En altura, mira cómo vamos, bro Tenemos a los más pequeños Y el más grande está por allá, chicos Tenemos que juntarlos un poco más Pero a medida que vayamos sacando más personajes Mira, este... Este ya es más grande, ¿eh? Este ya es incluso más grande, chicos Pero la cámara esta sigue siendo más poderosa, brodys Y aquí está el cámara normal Este ya son cámaras... Son otro tipo de cámaras, ¿no? Cada vez como que van cambiando Primero el boombox Después la cámara normal Y luego viene este tipo de cámaras Que yo supongo que estos son más poderosos Estos personajes, ¿no? Y además de que son más altos Pero este es de tamaño normal Solo que está manejando ¡Ese tanque, amigo! Vamos ahora con el siguiente A ver... Uy, este sí que es grande, chicos Ya estamos viendo personajes cada vez más grandes Mira, brody Este lo vamos a poner un poco más atrás, chicos Ahí está, mira Mira, mira, mira Creo que lo tenemos bien por tamaño, ¿eh? Este tiene dos armas incluso Para destruir a los Kibbidi Toilet, amigo Vamos a ver cuál es el siguiente tamaño A ver el... Este es cámara... Cámara, pero con... Toilets ¿Qué rayos? Tiene toilets ahí, chicos Pero este es un poco más alto Porque está encima de los toilets, al parecer, ¿eh? Sí, creo que sí Vamos a poner este un poco más allá Sí, creo que este es un poco más alto, chicos El que está encima de los, eh... Toilets Es un cámara encima de toilets Qué raro, ¿no? O sea, no sé Hay unos personajes Díganme ustedes en los comentarios Si todos estos personajes salen realmente En el Skibbidi Toilet Porque hay algunos que... Creo que no salen, ¿eh? Creo que aquí estamos poniendo hasta personajes nuevos El otro es... Cámara Mecha Boss ¡Este es! ¡El que salió en el último episodio, amigos! ¿Se acuerdan? Que ya lo reaccionamos en el episodio 50 Y ese es más... ¡Oh, es súper gigante, chicos! Porque es un titán, ¿no? ¡Es un titán! Y por ahora lo tenemos en los personajes Entre los personajes más altos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Deja tu like! Porque apareció uno de los más poderosos Puede ser el más poderoso incluso, ¿eh? De Skibbidi Toilet De toda la serie Y incluso, no sé... Creo que este no está mejorado, ¿eh? Creo que a este todavía le falta Que lo... Que lo arreglen Porque aquí... Sí es cierto Aquí atrás solo tiene Ese escudo Que el nuevo personaje mejorado Tiene más cosas Es verdad, chicos Bueno, todavía falta que lo mejoren Pero en teoría Mejorado ya es de los más poderosos Incluso aquí ya es el más alto, chicos Vamos a ver cuál es el que sigue, amigos Eh... El que sigue es... ¿Qué es esto? ¿Descontroller? ¿What? Ah, cámara descontrolada Vale, bueno Dejemos esto como lo más pequeño, chicos ¿Qué es eso? Una cámara nada más Vale, después aquí tenemos... Ah, mira Otro men Pero es más pequeño este, ¿no? Vale, este más pequeño, chicos Me están sacando personajes más pequeños ahora Cada vez Quiero sacar la cámara, amigo La cámara no la puedo mover ¿Qué pasó con la cámara? Ahí está Ahí la movemos Ahí está, chicos Vamos a poner la cámara Vale, perfecto Tenemos a ese Tenemos luego a estos Así que vamos con el siguiente, amigo Esta es una cámara de las antiguas, ¿eh? Sí, mira Es un personaje de cámaras antiguas ¿Cómo se llama? Eh... Proyector Claro, el proyector Man, este es como el del Bendy and the Ink Machine, amigo Lo copiaron de ahí el hombre camarado Vale, pero este es un poco más alto Este va por acá Ese va por ahí, chicos ¡Excelente! Ya tenemos todos ordenados por altura Creo que no me he equivocado, ¿eh? Tenemos todos a la altura correcta Vale, ahora vamos a ver con el proyector Uy, amigo Y este Este proyector es mucho más grande Que el... Que el titán de acá El cámara titán, bro Es más alto, ¿no? A ver Sí, es más alto Un poquitito más alto Y tiene manos Tiene manos así blancas, bro No habíamos visto eso Oye, pero está muy raro Está muy raro ese personaje Pero es incluso más alto, chicos Aquí tenemos el Sirenoman Oh, pensé que iba a ser grande Y es... Es muy pequeñito Es un altavoz Es el altavoz Men, amigo No sé si este va último O va por acá, chicos A ver Lo ponemos por aquí Es más alto, ¿no? Es como del mismo tamaño Yo lo pondría aquí Entre estos Tal vez por acá A ver Sí, yo lo pondría aquí Aquí justamente No, es que es más alto, chicos Es un poco más alto No sé, yo lo veo un poco más alto, chicos Vale Tenemos el altavoz Luego vamos... Uy, bro Este ya es mucho más poderoso Al parecer Aunque este no sé Si es el personaje nuevo, ¿no? No lo tengo claro, chicos Creo que este ni sale Pero aquí lo tenemos, cracks Es más alto que todos ya Tenemos el personaje Mirad Está todo en orden, chicos Aquí me falta juntar estos Pero creo que van a parecer Más chiquitos, ¿no? Oh my gosh Tenemos todo el orden completo Mis cracks Vamos a meter uno nuevo A ver Tenemos aquí Un toilet normal, amigo Este ya justo está aquí Bien de tamaño Es un toilet Pero con una cámara, ¿sí? El cámara toilet Cámara toilet normal ¿Y ahora? Uy, tenemos aquí La bocina, amigo La bocina ¿En qué tamaño va? Creo que va más acá abajo, ¿no? Va como por acá, chicos Va... Sí Yo diría que va aquí en medio Va aquí, chicos Tenemos que hacer espacio, ¿eh? Tenemos que hacer espacio Para esa cosa Sí, más o menos va por ahí Es que como está volando Está rara No, yo digo que... Sí, sí, es más alta Es que cuando vuela Es un poco más alta Que el lado de al lado Bueno, dejámosla... No, yo creo que es... Es más pequeña, chicos Es más pequeña Por acá, por acá va Vale, ahí está, chicos Ahí lo tenemos Echamos esto un poco por acá Y este por acá Mira, estamos en orden Brodies Del más pequeño al más grande Seguimos poniendo personajes ¿Cuál es el que toca ahora, brodies? ¿Speaker? Ah, este... Uy A ver, este yo creo que va... Es que se puede hacer más alto Este también, ¿eh? Cuando se mueve, chicos Pero sí, este creo que va aquí Ese va por ahí, chicos Ya lo tenemos, amigo ¿Cuál más? Tenemos el Speakerman normal Mira, este es más pequeñito El Speakerman, brody El normal Vale, y este Lo tenemos que meter aquí Justamente por ahí va, chicos Uy, no sé cómo voy a hacer espacio Ahora que ya se me están llenando Los espacios, amigo Para meter a más personajes Pero los tengo todos Claramente En orden, ¿eh? No me he equivocado Uy, el Speakerman Este es gigante No me digas que este es El más grande de todos El Speakerman Titan El Titan Speakerman No, chicos Es más pequeño Es más pequeño que este Pero más grande que el otro Así que lo ponemos aquí Uy, miren, cracks El Speakerman Está entre los más grandes ¿Cuál será el más grande TV-Man? TV-Man Ah, mira Tenemos el hombre semáforo Sí, es cierto También tenemos el hombre semáforo Vamos a ver El hombre semáforo Es del mismo tamaño que este Así que lo ponemos por aquí nada más El hombre semáforo Es prácticamente del mismo tamaño Vamos con el TV ¿What? ¿Dónde quedó TV-Man? Lo acabo de poner Ah, qué chiquitito El TV-Man es pequeñito Chicos ¿Es el más pequeño de todos? No me digas No me digas Que es el más pequeño A ver Yo diría que Es más grande que estas cámaras ¿No? Yo lo pondría por acá, chicos A ver ¿Sí, no? Sí, sí, sí Va bien ahí Va bien ahí El TV-Man Ahí lo ponemos, chicos Es pequeñito el TV-Man Claro Es que es el TV-Man normal Pero bueno Podemos juntar a estos un poco más, chicos Y ahora vamos a sacar Al TV Ah, este más grande Pero también es pequeño, chicos También es pequeño No me decepciones, TV-Man Vale, este va justo aquí, eh Ese va justamente por ahí, chicos Le hacemos un espacio al otro Brody Hay que se acerque un poco Ahí está, chicos Nos tenemos ya Estamos en orden, mira Del más pequeño Al más grande Todos Los Cámara, men Y bueno Hombre de bocina también Vale TV-Me, chavos Oh my gosh No, amigo No es tan grande este Uy, este va Como por el proyector, ¿verdad? Más o menos por ahí, chicos En teoría Sí, yo diría que por ahí Va bien ahí, chicos Oh my gosh Vale, pero no hay otra TV Ah, me acuerdo que había otro TV-Man más grande Sí, hay otro TV-Man Vamos a poner al siguiente A ver Este se llama TV-Mecha-Voz Uy, este es mucho más alto Porque está aquí como flotando, ¿no? Ese es el más alto, amigo Pensé que ya no iban a haber Más personajes altos Pero este sí lo tenemos más alto El TV-Man-Mecha-Voz Ahora vamos con TV-Man-Mecha-Voz Pero este, este es el último, ¿no? Este es de los últimos, chicos Que se ponía a pelear con los otros Con el Speakerman Vale, pero es más pequeño este Este yo lo pondría más o menos por aquí Es del mismo tamaño que la TV-Normal, chicos Vale, vamos a tener que hacerle un espacio Y luego ya se nos viene el último personaje, Brody Bueno, me creo que me quedan dos más Oh, no estoy seguro Vale, lo vamos a meter aquí, chicos Aquí metemos al hombre TV Creo que ahí, sí, mira Que son del mismo tamaño Pero el otro ¿Es en serio? Este es más grande Es más grande, amigos Vale, lo ponemos por aquí entonces Y este lo ponemos más allá Vale, ahí está, chicos Eh, creo que faltan No, falta el último Sí, es cierto Este es el último TV-Man Más grande Es más grande, ¿o no? No, es del mismo tamaño Que el de al lado Vale Entonces tenemos que hacer Un poco de espacio por acá, chicos Y lo metemos Creo que ya con eso Tenemos el orden completo De los hombres Camaraman A escala real, chicos Desde los más pequeños Aunque aquí creo que esta tele Es más pequeña que esta No, es más grande No sé, chicos, eh Aquí me estoy confundiendo Entre las teles No sé cuál tele es la más grande Es que están todas iguales, eh Depende cómo las pongas Y más adelante o más atrás Y cómo se muevan Sí, las teles están del mismo tamaño prácticamente Pero ahí están, chicos Miren Vamos a ver Todos los personajes Desde el más pequeño Hasta el más grande Tenemos Primero A la cámara Solas Que no tiene nada Luego tenemos Al proyector Al mini proyector Ahí estaba bailando Tenemos al Al bocinamen Es que es una bocina, ¿verdad? No es una cámara, chicos No, ¿verdad? Si es como una bocina Son hombres bocina pequeños Yo pensaba que eran webcams En serio Te lo juro que hasta ahora No sabía que eran Como bocinas, bro Al mirarlos bien Ya me di cuenta Después vienen los hombres cámara El altavoz El TVMEN Incluso el esquivi de aquí El tanque Los proyectores Los radios Después vienen ya los titanes Creo que estos ya son como medios titanes No, estos ya son gigantes Y los titanes son estos El titán Cámara que vimos En el episodio 50 Que este no está mejorado Todavía no tengo el mejorado, chicos No lo han sacado todavía O no lo he descargado Después tenemos a los hombres TV El semáforo El speakerman radio Tenemos este brody aquí El altavoz titán Que no sé si ha aparecido tampoco Y este personaje igual Secreto que nunca ha aparecido En el Skibit Toilet Tenemos aquí Todo el orden De los personajes Del más pequeño Al más grande En este juego De Skibit Toilet Quiero que dejes tu like Y te suscribas Y me pongas en los comentarios Si quieres que hagamos El orden de los Skibit Toilets Porque no hemos visto Cuál es el más pequeño Y cuál es el más grande Para analizar Todos esos personajes De los Toilets Porque aquí ya vimos Solo a los hombres cámara Así que deja tu like Si quieres más Y nos vemos En el próximo video Mira Bumi Ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres Puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí Hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Gracias!